Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Esto fue lo que se escuchó por diversas calles de la Alcaldía de Cuauhtémoc, donde cientos de ciudadanos vestidos con los colores del PRI mostraron su apoyo a los candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México. La caravana encabezada por Silvia Sánchez Barrios, Alejandra Rojo de la Vega, así como Rubén Eric Jiménez, obtuvo la respuesta de los vecinos quienes aplaudieron al paso y les pidieron que no permitan que la familia Monreal gobierne la Alcaldía Cuauhtémoc. Resaltaron que ya tuvieron dos veces oportunidad y la Alcaldía la pusieron de cabeza. Además recalcaron que no quieren un Zacatecas violento en la Ciudad de México. Porque la noticia tiene que estar en la palma de la mano, Enrique Hernández.